Se lo habíamos anticipado, ya estamos aquí en la entrevista en Antofagasta Televisión y ya está en estudio Cristian Samarano para analizar esta última semana política aquí en Antofagasta, a puerta de las primarias. Sí, a la esquina, el 9 de junio. Donde algunos van a participar en primaria y en la derecha donde van a participar en una encuesta y parece que ya no hay encuesta. No hay encuesta, no hay primaria, pero eso no impide que la inscripción oficial de esas candidaturas para gobernador y alcalde, la fecha, el plazo es el 4 de julio. Ahí sabremos definitivamente que son ellos, pero aparentemente serán Sacha Rasmilich para alcalde y el señor Carlos Cantero para gobernador. Bueno, antes de esa fecha, de la fecha de inscripción, es río revuelto. O sea, todavía hay nombres que aparecen, que desaparecen. De hecho, vamos a hablar, hace alguna semana, a principio de abril, conversábamos con los directores de medios en relación a que el alcalde, la actual alcalde de Antofagasta, Jonathan Blasque, no daba ningún tipo de entrevista a ninguno de los medios, a ninguno de los medios. Es más, con nosotros, Antofagasta Televisión tuvo un par de encuentros, o incontrones, no sé cómo puede llamarlo. No, sí, no lo recuerdo. Algo me suele decir. Cuando le vamos a sacar las cuñas. Bueno, este día miércoles, no, este día jueves, hoy, precisamente, dio y concedió una entrevista para el Mercurio de Antofagasta, que aparece en portada en el Mercurio de Antofagasta. ¿Qué te pareció esa entrevista? Bueno, en primer lugar, quería recordar, hubo una entrevista donde quedó no muy bien parado el alcalde, Jonathan Blasque, fue a Patricia Palma. ¿Ya? ¿En Madero? Sí, en una fera del libro, me parece que fue el año pasado o antepasado, no recuerdo, y yo creo que ahí fue, ella realmente fue entrevistadora en el sentido que nos fue complaciente. Yo creo que lo dejó muy mal parado a eso, y yo creo que de ahí el tipo se vacunó y no quiso más aparecer ante un entrevistado. Por eso, entreguemos a César, a la que pertenece, y acá el regreso de Víctor Toroza a la cabeza del Mercurio, se concreta por este scoop, esta llegada de Jonathan Blasque. Le doy la fecha porque ayer lo promocionó, él promocionó su entrevista, que hoy aparecía. Bueno, el titular, ¿cuál es de la entrevista? Que recuerdo bien, es a 50% voy, a 50% no sé si voy a... Que en realidad no te dice nadie, eso... Mira, yo lo encuentro bastante a la tonalidad... Primero, no lo voy a hablar como... Es difícil analizarlo, Jonathan Blasque, ahí está. Mi decisión de repotuar está a 50-50. La anterior, ¿qué te la ves? Y lo que destaca el diario en la entrevista es que yo quiero que la ciudad siga creyendo mi proyecto. La pregunta que yo me planteo es, ¿a cuál proyecto se refiere? Porque no podemos decir que Jonathan Blasque se presentó en base a un programa y que concretó el programa. Nunca presentó un programa, claro. Nunca se presentó un programa. Entonces también los antofagastinos deben tenerlo claro. Votaron, en gran mayoría, por una persona que no presentó un programa para la ciudad. Entonces después no tiene uno que sorprenderse, que no se pase estrictamente nada de un punto de vista de gestión. Yo creo que eso quedó más que claro en estos tres años de gestión municipal, que es más de lugar a una no gestión más bien que una gestión. De hecho, el 4 de mayo cumple los tres años de haber sido elección. Pero justamente lo que yo quisiera indicar cuando yo leí la entrevista, que invito a las personas a leerlo, a conseguírsela, sin duda soyantofagasta.cl la va a transcribir. Tú no ves un hombre político ahí. Me da la impresión que tú puedes tener casi una aproximación psicológica, de psicólogo de esa entrevista, porque no para de citar a su madre en tres oportunidades, en tres preguntas diferentes. Y por otro lado, siempre está en la disculpa y en echar la culpa a otros. Y a los concejales. Y en el último lugar, él ve una realidad que yo creo que poco entofagastino ven. Ahora, voy a precisar cada punto. En primer lugar, el argumento de la victimización y de la recurrencia al hecho que su madre fallizó unos días antes de la elección, que es un drama para cualquier hombre, y que él era muy cercano a ella y todo eso. Desde que él es candidato, desde que él es concejal, él siempre ha metido a su madre en su discurso político. ¿Qué quiero indicar acá? Entre el personaje de vida íntima y el político, no hay diferencia. Entonces, él no puede sorprenderse ni ofuscarse cuando uno habla de su madre y del hecho que él lo reivindica, sabiendo que lo mezcla con su argumento político. Segundo lugar, esa mezcla que hace entre los dos le permite a él promocionar una figura de no político. Porque dice, no hay que votar por los políticos, los partidos son malos, están contra mí, hasta la hermana de Cati Yoma, después del drama que vivió, es una manipulación política, todo eso. ¿Él no se considera político? Justamente, yo quiero llegar a eso. Él no se considera político. Entonces, tenemos algunas semanas atrás, el gobernador, que además, por un profesor de filosofía, citó de manera totalmente errónea a Anna Arendt, me sorprendió de parte del profesor, escribió una columna diciendo que él es político, todos somos políticos y el hombre es un animal político. Bien. Gabriel Boric, ¿por qué fue electo? Por ser un hombre político. Porque, de hecho, todos les reprochan que no terminó ni su carrera porque siempre hizo política. Si miremos el continente en general, Milley, Maduro, son políticos, ¿cierto? Y esto está causando cambios en la geopolítica de nuestro subcontinente. Miremos a Bukele, es político. La elección que viene, Trump, Biden, son políticos. Lo que está pasando en Israel, Netanyahu, es político, ¿cierto? Los que dirigen China, a pesar de que sea una dictadura o que no sea una democracia, es política. Putin es un hombre político. Entonces, el mundo entero funciona en base a hombres políticos y a políticos. Estamos regidos, toda nuestra institución, en base a la Carta Política, que es la Constitución Política de Chile. Y acá en Antofagasta tenemos el privilegio de no tener un político al mando de la gestión de la policía. Y le da un cargo por un acto político. Entonces, él es extraordinario, él es político. Es decir, ¿cómo él puede reivindicar? El mundo entero funciona en base a la política. Correcto. Y él, nosotros, la capital minera del mundo, tenemos un no político al poder. Bueno, lo que yo veo es que es un mal gestionador. Eso no significa que no sea un no político. La utilización constante de su madre como discurso político es una habilidad, es una maniobra política. El hecho de siempre victimizarse es una maniobra política. El hecho de siempre llevar la culpa a todo el mundo es una maniobra política. El hecho de utilizar sus redes sociales para afirmar gente es una red política. El único problema es que ahí también, lo que me llamó la atención, es que en la entrevista se presenta él como comunicador social. Yo quisiera acá rectificar algo porque él era animador de un programa televisivo. No tiene nada que ver con un comunicador social. Él divertía. Él bailaba con una muñeca inflable, tiraba tallas, bailaba yo tan velazquez. Yo no veo qué hay de comunicador social. Y, por ende, esa manera de funcionar, de hablar directamente a la pantalla, hace que él no está acostumbrado a la contradicción. Y ahí está el drama. Y por eso tú empezaste este programa, esta entrevista indicando, él, mira, volvió a surgir una entrevista del alcalde. Justamente porque él no está acostumbrado a la contradicción y tú lo puedes ver en los consejos. Tú lo puedes ver por su ausencia en los diferentes debates. Sin duda, si se vuelve a presentar, no va a participar en los debates que son, hacen parte del ritual democrático. Él no está acostumbrado a la contradicción y, por ende, cuando él llegó a la cabeza de la municipalidad, él quiso comportarse como dueño de fondo y no aceptó los diferentes frenos, los diferentes contrapoderes que existen al interior del corpus de la orgánica de una municipalidad. Dentro de ellos están los concejales, los concejales, no pueden decirte sí a todos. Sus funciones, justamente, dirán contra. Y si ellos malinterpretan, están en tu contra, bueno, bienvenido al mundo real. Hace parte de la política. La política es el mundo de la malinterpretación de lo que usted dice. Tú dices algo y todo el mundo, parte del principio que te va a malinterpretar. Yo vengo a ser el gobernador, el electo de los pobres. Te lo pueden interpretar de mil maneras. Ah, este va a reproducir los pobres, va a elegir, en realidad es mula, en realidad es populista. Entonces, no hay que sorprenderse. Yo te digo, lo que veo en esa entrevista es un modus operandi muy infantil. Y por eso te mandé una citación de la Biblia que dice, justamente, el Ecclesiastes dice, oh, pobre tu país, que vas a tener como rey un niño y príncipes que banquetean desde la mañana. Es decir, es una constante a lo largo de la historia que la inmadurez, una vez que tú estás en el poder, es absolutamente contraproducente y yo creo que lo verificamos hoy en día en Antofagasta. Dice muchas cosas interesantes respecto a sus proyectos. Dice que no lo dejan desarrollar sus proyectos. Como, por ejemplo, y era promesa de campaña, su parque acuático. Dice que el Consejo Municipal no lo dejó desarrollar ese proyecto. Ese proyecto fue absolutamente mal presentado, mal elaborado. No sé si tuvo la resolución, eso tiene que tener un visto bueno desde un punto de vista social. Eso me parece que no fue realizado y el parque acuático en Juan López es realmente la prioridad de la gente. Ves que todavía seguimos en el mundo infantil de Bill C-Pub, de Disneylandia. Su ídolo, el alcalde, Michael Jackson, está en Neverland. Es la misma cosa. En ese parque personal de distracción que tenía Michael Jackson. Él piensa lo mismo. Entonces yo creo que, reitero, acá hay muchas señales de que él vive en un mundo férrico, un mundo mágico. Está en el pensamiento mágico como sistema psicanálisis. Es decir, yo creo que el mundo que yo veo es ese. Y si la realidad golpea a este, voy a negar la realidad y voy a imponer mi mundo en realidad imaginario. Una cita que aparece en la entrevista. Yo también podría poner una acusación por notable abandono de deberes de los concejales porque ellos muchas veces tampoco han cumplido con su trabajo. Muchos consejos durante meses se dedicaron solo a obtenerse o a rechazar sin fundamentos. Pero yo le recordaría cuál fue la campaña que permitió que él sea electo alcalde. Recuerda cuando se grababa interpelando a Karen Rojo y oponiéndose de manera sistemática a Karen Rojo. Yo creo que está simplemente viendo que los concejales actúan de la misma manera. Y yo creo que los concejales han sido muy blandos. Han sido muy blandos porque también ahí en la entrevista dice que los tratos directos se opusieron y que tienen que ver con él. Oye, los tratos directos es una prueba de mala gestión porque justamente no se podían hacer las licitaciones porque están mal presentados. Y yo digo que acá también un tipo como Héctor Gómez de planta, yo creo que también tiene mucho que decir ahí porque no es normal que haya una multiplicación de tratos directos con una persona que ha cruzado diferentes administraciones. Por eso hay que decirle oye, puedes llamar a la licitación porque uno puede pensar que hay una intencionalidad de siempre terminar haciendo tratos directos. Y yo creo que eso también me parece que es un informe de controloría no sé si se va a terminar en Fiscalía me parece que ya está en Fiscalía yo creo que ahí también puede dar lugar a otras sorpresas. Entonces, siempre el mundo está contra él los concejales están contra él ahí habla de la hermana de Katy Yoma que dice no, que la gente lo interpela en la calle para decirle que todo eso fue una maniobra política oye, hubo dos mil personas paradas frente a la municipalidad. Fue un drama lo que sucedió resultante de numeroso disfuncionamiento no todo el mundo se coludió para ir en contra de la candidatura de Jonathan Velázquez no, acá no es un hipifenómeno justamente es otro síntoma que el sistema educacional en Antofagasta no funciona en cuanto a protección psicológica de los profesores no es Jonathan Velázquez pero él fue incapaz de arreglar aquello y él donde se fue en el complot en su contra. Tú ves que hay un mecanismo psicológico constante y yo creo que eso ya a momento dado hay que decir basta ya porque y la entrevista discúlpame yo la veo desde ese enfoque encuentro que confirmo absolutamente que aquí hay algo que es totalmente incompatible con el cargo de alcalde encuentro yo. se vienen elecciones en la municipalidad tenemos candidato por la derecha ya se llama Sacha Razmelich es el candidato abierto de de Chile Vamos ya aún no ratificado según me dice Sacha no pasa 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 un tema que incluso se podría dar no sé no sé que en lo absoluto se puede que hay una sorpresa el último día que pongan otro candidato porque ya se ha visto en tu caso pero acá mira hay una cosa extraordinaria que va a ser la derecha yo reitero la derecha debería ganar a lo menos una de las dos elecciones ¿por qué? porque al oficialismo no le va bien y al independiente no le va bien el alcalde tiene una tasa de rechazo enorme hay fuertes chances que no gane si se vuelve a presentar a la izquierda centro izquierda no le va tan bien en el oficialismo entonces la derecha debería ganar pero la derecha ¿qué hace? anuncia que van a haber primaria después dice no, no hay primaria después dice van a haber encuesta la UDI sube una candidata Rogelia Contreras claro y la bajan de un día para otro sin preguntarle la fueron a buscar la pusieron la bajaron y no hay encuesta es decir ¿cómo tú crees después crear una unión si dejas tantos heridos en camino a tu postulación? entonces eso puede pasar la cuenta lo que sin duda piensa Sacha Rasminich y Evopoli es que van a estar obligados de votar por mí porque son de derecha entonces no pueden votar por otro bueno yo digo acá atención porque ya que volver a estudiar el patrón electoral se multiplicó por dos el patrón electoral de Antofagasta ¿ya? hay toda una mitad de votos que tú no conoces cómo reacciona ¿ya? y lo que yo veo y voy a citar un amigo o un amigo bueno sí bueno como decir que un amigo Giovanni Rivera que corazón naranja y comenta de fútbol ya como Cobreloh ganó en Colo-Colo le voy a dar el gusto de mencionarlo él dice que y estoy de acuerdo concuerdo con eso porque fue pertinente su observación los candidatos actualmente incluyendo Sacha Rasmilich están hablando a nichos y nos están hablando de las problemáticas que podrían que enfrentan los santofagastinos cotidianamente y sobre todo el sector norte por ejemplo en el sector norte ya que todo el mundo se ofuscó por la marcha que hubo donde también había en Chile en otro caso hay un problema de transporte en común por ejemplo en lo que concede todo el sector de las tomas donde justamente no hay un desarrollo urbanístico hoy día hay como una especie de transfer de fortuna que terminan siendo como el transporte en común allá ahí tienes una problemática que desarrollar y enfrentar segundo simplemente el otro día fui a la municipalidad vi afuera numerosos niños que también me sucedió observar eso en Iquique que bailan capop todo el día hacen coreografía y numerosos estoy hablando de un grupo de 40 o 50 personas tienen baño a disposición tienen de qué desalterarse tienen una fuente de agua de agua potable es decir todos nos buscamos que la droga el TUSI está matando la juventud el alcoholismo pero tienen joven ellos mismos llegan sus parlantes y no hay ninguna ayuda por parte de la esfera pública para justamente facilitar la actividad física deportiva y artística además dramático y para terminar cuando tú ves en el norte otra problemática Nicolás Tirado se llama esa plaza pública se llena de joven que hacen diferentes actividades no hay ninguna como decir ninguna infraestructura predispuesta a recibir a estos jóvenes ahí tienes otra problemática ahí te doy tres problemáticas porque el de la seguridad o soluciones claro todo el mundo habla de la seguridad claro todo el mundo habla de la disolución pero técnicamente yo no veo que no hay ninguna solución concreta porque todos me dicen no, más seguridad más cámara yo no veo dónde me dicen realmente cómo van a hacer con qué item con qué dinero en cuánto plazo pasémonos al otro lado rapidito al otro lado de la vereda en las municipales ya en las municipales tenemos varios candidatos vimos una lista de 16 candidatos independientes sí ya están en su proceso de firmar de juntar la firma bueno hay dos independientes que preocupan que preocupan mucho a la derecha como están en una lógica de nicho la candidatura de Irina Salgado y Luis Aguilera que no están independientes en realidad el tipo era de rehenes muy poco salió porque pensaba que la cama estaba hecha para que él le diga a un ladito y vamos a un lugar a Sacha Rasmich pero el resto de los independientes yo creo que se responde a una tónica uno de una voluntad anticlase política de mascarse de los partidos políticos y dos tiene el ejemplo de un tipo que ganó siendo entre comillas independiente Nathan Velázquez entonces yo creo que eso es lo que refleja porque hay igual todavía hay una insatisfacción poca satisfacción ciudadana en cuanto al desempeño de los políticos de carrera de los políticos ya metidos en los partidos políticos entonces yo creo que eso responde pero también hay que subrayar y forzoso es constatar que el desempeño de los independientes cuando llegó esa ola de independientes después de este medio social nos dio mucha satisfacción a muchos niveles entonces yo creo que no es el mismo aura el mismo ángel que rodea todas esas candidaturas independientes que antes tenían un a priori positivo hoy en día es el fruto más la gente más escéptica ante ese tipo de candidaturas como dice un sastre hay mucho paño todavía que cortar muchísimo muchísimo y empieza bueno a dilucidarse empieza este color van a empezar los nombres allá a nombrarse más ya hay algunos nombres que se van a ir perdiendo en el camino y bueno avanzamos mira es una buena noticia el hecho que igual el alcalde a pesar de la calidad de su intervención por lo menos un revelador de que haya participado en una entrevista del Mercurio porque una democracia también tiene ritos hay ritos republicanos el debate la confrontación de ideas la explicación de texto hace parte del rito republicano por parte de los gobernantes y por parte de los candidatos ojalá esta vez se respeten esos diferentes ritos republicanos es decir la confrontación de ideas y el debate porque recordaría que en la última elección legislativa acá en este mismo canal no asistieron dos diputados que hoy día son electos a los debates no fue imprescindible no fue imprescindible participar a un debate para ser electo entonces no se están perdiendo valores o ritos y para terminar eligieron reitero un candidato alcalde que no presentó programa ojalá eso no se repita porque vemos que algo de importancia tiene un programa vamos a insistir vamos a seguir insistiendo en tenerlo acá al señor Velasquez ojalá yo no vendré yo no vendré lo hemos hecho lo hemos hecho y no hemos tenido respuesta gracias Cristian hasta la próxima semana pausa retornamos con más informaciones luego de ello gracias